Quédate, porque estas son las mejores noticias de Linux que debes de conocer. Vámonos con esa intro, y comencemos. Vale, vale, pues como siempre seamos bienvenidos a un nuevo video. Y sí, ya como saben, estamos dando cobertura a todas las noticias de Linux que salen en la semana. Por lo tanto, menos parloteo, y vamos a darle. Sí, han propuesto un nuevo controlador para Linux que permita ahorrar mucha RAM. Y es que el ingeniero de Facebook, Roman Grushin, parte del equipo de la compañía que trabaja en el kernel de Linux, ha encontrado un fallo grave en la forma en que se gestiona la memoria del controlador actual, debido al cual el consumo es muy superior al que potencialmente podría ser. Y se ha propuesto, sí ante esto, un nuevo controlador que resolvería el problema permitiendo ahorrar cantidades importantes de RAM. De acuerdo a los resultados ya de las pruebas que se han realizado, el ahorro de memoria alcanzaría un 42% en la interfaz web, el 36% en servidores DNS, y un 35% en base de datos. Hablando siempre por el uso de la memoria, obviamente de la RAM, ligada claramente a la asignación de SLAT en lo que es el kernel de Linux. Y también, ya en esta semana se lanzó por completo el nuevo Humble Book Bundle, que se enfoca en lo que es Linux y Unix, con un montón de libros de referencia. Bueno, Humble Bundle, el primer gran proyecto que se dedicó en serio a trabajar en lo que son juegos para Linux, hace tiempo que se intensificó sus promociones ofreciendo todo tipo de contenido, y en esta ocasión ya está enfocado, muy enfocado por completo a Linux y Unix, pero en un formato de libros. Bien, ante esto, bueno, ya justamente se puede, obviamente tiene un costo y no está en ninguna clase de patrocinio, pero justamente, obviamente puedes encontrar y te puedes llevar a Clásic Shields Creek, Linux Device Driver, un montonal de contenidos, ya diversos por diversos costos. Obviamente no voy a estar dejando ninguna clase de links, porque no es ninguna clase de patrocinio, y hay que destacarlo. Los interesados en contar con documentación técnica de calidad sobre Linux, Bueno, ya pueden irse directamente a la página de Humble Bundle de Linux y Unix, ahí encontrarán todo un contenido exclusivo de datos técnicos para la gestión de lo que es Linux y Unix. Y también en esta semana supimos que ya fue liberado por completo Ubuntu 19.10, con ella también sus derivaciones y todas sus novedades por completo, ya finales que, bueno, no tienen demasiadas, pero entre ellas, obviamente, el controlador de NVIDIA y, bueno, muy enfocado ahora a lo que es el gaming. Tengo un video completo, absolutamente completo, cerca de las novedades que te lo voy a estar dejando en una tarjeta. Y, bueno, ya tras instalar lo que es Ubuntu 19.10 hoy en día, ya la experiencia en gaming va al término de lo que es muy simple y muy completo. Por lo tanto, ya hay nueve jugadores que están escribiendo ahí en lo que es Reddit, que sí han tenido varios cambios de mejoras bastante en lo que es la experiencia en cuanto a juegos ahí. Y recordemos, como he dicho, que ya se han actualizado mucho en cuanto a los controladores privativos de NVIDIA con lo que es esta distro. Ya, por lo tanto, no podía establecer una cifra, pero son varios los jugadores que se están yendo al término de actualizar a Ubuntu 19.10 para tener una mejor experiencia simple, pero muy completa. Y ya, por lo tanto, le están dando cobertura a cada uno de los juegos para que puedan correr de manera excelente en lo que es un gaming, ahí en lo que es Ubuntu. Y también fue descubierto un error en Sudo que permite a usuarios no autorizados entrar en Linux y ejecutar comandos de root. Ya sabemos a estas alturas que son los comandos de root de superusuario. Bueno, este error fue descubierto en 15 de octubre y la vulnerabilidad en cuestión es un problema de ilusión de la política de seguridad de Sudo que permite a usuarios no autorizados que puedan ejecutar comandos como root en un sistema de Linux que es totalmente vulnerable. Incluso con las configuraciones de Sudo explican que se inhabilita lo que es el acceso al root. La vulnerabilidad que fue registrada como CUV 2019.14.28.7 y descubierta por Jovenix de Apple Information Security es más preocupante por la utilidad Sudo que ha sido diseñada para permitir a usuarios usar su propia, obviamente, password en inicio de sesión. Ya está ahí la vulnerabilidad. Obviamente afecta a todas las versiones de Sudo anteriores a la última versión, la 1.8.28 que ha sido lanzada el 14 de octubre y que está siendo incorporada en varias distribuciones Linux a los diversos usuarios. Así es que ahí está. Aún no hay ningún parche, ninguna actualización que corrija lo que es esa tremenda vulnerabilidad. Y también fue lanzado LongDunk, un nuevo módulo de seguridad que permite tener bloqueado lo que es parte del kernel de Linux. Sí, tras muchos años de discusión, Linux Torban ha dado su aprobación para la inclusión de lo que es un LongDunk en Linux 5.4. Es su versión, una característica que bloqueará el acceso a ciertos componentes del kernel, inclusiva al root y que llegará como un módulo de seguridad. La historia tras del LongDunk, pues ya es bastante larga, no voy a abarcarla en esto. Viene ya tras inicialmente en el año 2012 y bueno, ya es una cuestión de que se debatía si sí o si no, si sí se podía tener bloqueado ciertos componentes de lo que es el kernel. Ya finalmente es totalmente completo esto. De hecho, Red Hat ha desarrollado su propio mecanismo de bloqueo que aplica al kernel que distribuye con RHL. Y bueno, sabiendo desde esto, ya es totalmente completo. Y Linux Torban ha reconocido que posiblemente lo ha aprobado para Linux 5.4 y bueno, no cumpla con sus suficientes expectativas. Pero ya de todas maneras, ahí está lanzado LongDunk, un nuevo módulo que ofrecerá importantes mejoras en lo que se refiere a fortalecer la seguridad en Linux. Si bien posiblemente no termine siendo del todo práctico para algunos usuarios, para algunos que son más expertos, sin duda les ayudará muchísimo. Y también se destacó otra noticia, GPUs dedicadas a Intel, una opción con mucho potencial para usuarios de Linux. Ya hablábamos justamente acerca de esto, acerca del entorno gaming, ya muy entrado a lo que es Linux ahora. Pero ahora Intel ha previsto volver al mercado de GPUs dedicadas a mediados del 2020. Todo esto ahora impulsado al conjunto estándar de Linux para su soporte, o sea, el kernel y mesa. Los precedentes invitan a ser optimistas, por lo que darán soporte a GPUs únicamente dedicadas a lo que es el kernel Linux. Por lo tanto, ahí lo tienen. Obviamente le estarán dando mayor soporte a todos los demás, pero mayor énfasis a lo que es el soporte para GPUs dedicadas a esto de las distros de Linux. Y lo que es muy claro es que todavía es pronto para escuzgar la mayoría de los aspectos, pero si Intel consigue engancharse a lo que es el mercado de GPUs dedicadas, hay muchas posibilidades que los usuarios kernel Linux pues tengan otra opción de gráficos de alto rendimiento que apoya a un conjunto de gráficos estándar a lo que es ese sistema operativo. Y ya para terminar también otra vulnerabilidad en Linux presente desde 2013 fue descubierta que permite atacar dispositivos vía Wi-Fi. Y espero obviamente que no me desmoneticen en este video por mostrar esta noticia, pero fue descubierta otra vulnerabilidad en Linux que aún no está parchada, que permite terceros comprometer dispositivos siempre que estén con la conectividad Wi-Fi activa. Los propios desarrolladores de Linux han propuesto ya una posible solución al problema. En los próximos días se supone que llegará una actualización con dicho arreglo. Nico Weissman ha sido el ingeniero de seguridad que ha detectado problemas afirmando a Ars Technical un error grave que afecta principalmente a todos los ordenadores de Linux que tienen el controlador RTL Wi-Fi para admitir lo que son cheats Realtek. No entrando en demasiado detalle, este bug data desde 2013, tiene un reporte CBV 2019-17-6666. Se remonta según su describidor hasta la versión 3.10.1 del kernel de Linux que fue lanzado en aquel 2013. Hasta ahora no hay solución y sí podríamos hablar de una gran vulnerabilidad siempre y cuando se sepa utilizar. Finalmente a partir del lanzamiento de Ubuntu 19.10 también sus diferentes derivados Ubuntu 19.10 llegó con novedades muy muy notorias pero no las destacaré porque no quiero que se haga demasiado largo el video. Te voy a estar dejando un post completo ahí en mi página web para que lo consultes todas las novedades de Ubuntu 19.10. Y ya finalmente yo con esta me despido, recuerda como siempre suscribirte a este canal, activa la campanilla para que te den las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Master Tutos fuera, sí, pisamos. Master Tutos fuera, sí, pisamos. Master Tutos fuera, sí, pisamos. Master Tutos seria, capó. Master Tutos fuera, sí, pisamos. Master Tutos fuera, sí, pisamos. Master Tutos trial, sí, pisamos. Master Tutos fuera, sí, pisamos. ăteis deьimos la corpsa, épecate, y pisamos. Gracias por ver el video